El siguiente programa contiene derechos reservados. Las expresiones vertidas en este programa no representan la opinión de la Asociación de Empleados de Lela y sus cuerpos rectores. Ahora, ¡emparante con Aela! 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Estamos haciendo pruebas de sonido. 5, 4, 3, 2, 1. Haciendo pruebas de sonido con el Stream Deck, con OBS y Loop Jack. Audio Hijack también. 5, 4, 3, 2, 1. Y nos fuimos con el jingle. ¡Ahora! Para los empleados públicos y pensionados. ¡Parante con Aela! Por Radio Isla 1320. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Aquí haciendo pruebas de sonido con Loop Jack, Audio Hijack, OBS y Stream Deck. Ok. Vámonos entonces ahora para el corte número 1. El Jorge Rivera de San Juan. Con la señora Luz Pérez de Olmijero. Pedro Rodríguez Martínez de Mayagüen. Dircia Torres de Río Grande. ¿Qué se saca? ¡Con brillas! ¡Ah, pobre María, con la fuerza que me está haciendo! Puebes 12 de la tarde, sábados 12 del mediodía, por Radio Isla 1320. Aela, la fuerza que mueve a Puerto Rico. ¿Te gustaría vacacionar gratis todo el año? Por solo 5 dólares, Aela te da la oportunidad de lograrlo. Participa en el sorteo Aela te regala una casa. Y podrías ganarte un apartamento con vista al mar en Dos Marinas Fajardo. Conviértete en turista todo el año. Boletos en las estaciones de gasolina To Go Store, Tiquetera.com o sin cargos en las sucursales de Aela. Reglas en Aela.com. Sorteo termina el 15 de abril del 2023. Aela, somos la fuerza que mueve a Puerto Rico. La familia Díaz Toledo cuenta su experiencia con Aela Mortgage. Nuestro primer hogar lo adquirimos en el pueblo de Lara. El propósito de comprar nuestro nuevo hogar fue la llegada de nuestro primer hijo. Eso fue lo que nos motivó a comprar nuestro primer hogar. Escogí Aela en comparación con la banca regular, ya que Aela tiene las mejores ofertas del momento. Te llevamos de la mano hasta tu casa. Para orientación, llama al 787-641-2021. Aela, la fuerza que mueve a Puerto Rico. Que Aela tiene para nosotros su socio de un seguro de responsabilidad de auto en alianza con la cooperativa de seguro múltiple. Cuenta con beneficios por incapacidad, muerte o desmembramiento y funeral. Daño a la propiedad, genales, lesiones corporales y defensa legal. Aela tiene límite de cubiertas combinado y financiamiento disponible en donde, aquí en Aela, llama al 787-641-4438. Yo soy Doña Soto González, la niña símbolo de Aela, y apruebo este mensaje. Los empleados públicos y pensionados van pa'lante con Aela. Aela te ofrece todo un mundo de servicios financieros y beneficios exclusivos para socios dueños y sus familiares. Porque obtienes ahorros y dividendos. Porque haces realidad la casa de tus sueños. Porque resuelves con sus préstamos personales. Tú, como socio dueño, vas pa'lante con Aela. Para orientación, llama al 787-641-2021. Aela, la fuerza que mueve a Puerto Rico. Entérate de lo que pasa en tu asociación. Ahora, continúa escuchando. Adelante con Aela. Por Radio Isla 1320. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Aquí haciendo pruebas de sonido con OBS. String Deck. Audio Hijack. Y Loopjack. Son unas consolitas virtuales. Unos software que, como están viendo en pantalla, nos ayudan a poder crear este tipo de estación virtual, podremos decir. So, vámonos con el corte número 2. Socio dueño, en breve regresa. Pa'lante con Aela. El programa radial más grande de servicios y beneficios para los empleados públicos y pensionados. Por Radio Isla 1320. Así continuó, pa'lante con Aela por Radio Isla 1320. Marca el 787-641-4022. Habla Erika Díaz, de Toalta. De Jorge Rivera, de San Juan. Con la señora Luz Pérez, de Olmijero. Pedro Rodríguez Martínez, de Mayagüen. Dircia Torres, de Río Grande. ¿Qué se saca? ¡Sombrilla! ¡Dame María, con la fuerza que me está haciendo! Pueves 12 de la tarde, sábados 12 del mediodía, por Radio Isla 1320. Aela, la fuerza que mueve a Puerto Rico. ¿Te gustaría vacacionar gratis todo el año? Por solo 5 dólares, Aela te da la oportunidad de lograrlo. Participa en el sorteo Aela te regala una casa. Y podrías ganarte un apartamento con vista al mar en Dos Marinas, Fajardo. Conviértete en turista todo el año. Boletos en las estaciones de gasolina to-go store, tiquetera.com o sin cargos en las sucursales de Aela. Reglas en aela.com. Sorteo termina el 15 de abril del 2023. Aela, somos la fuerza que mueve a Puerto Rico. 100% puro de Puerto Rico. Café Míaela es un café netamente puertorriqueño, arábigo, sembrado y cosechado en las montañas del interior de la isla. Es un producto de la más alta calidad, preparado para deleitar a los cafeteros del mundo entero con el gusto único de café de Puerto Rico. Disponible en Plaza Aela, sus sucursales, selectos participantes, Walmart, Amigo, Pueblo, Supermax y to-go stores. Además, puedes comprarlo en CaféMíaela.com. Café Míaela te regala un poquito de Puerto Rico en cada sorbo. ¿Sabes por qué la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado es la receta perfecta? Porque te resuelve problemas brindando seguridad y progreso a miles de empleados públicos, pensionados y sus familiares. Es la receta perfecta porque como socio activo obtienes beneficios especiales al mismo tiempo que continúas ahorrando. También, aquellos que se acojan a la jubilación pueden seguir cotizando al fondo de ahorros y préstamos y disfrutar de sus servicios financieros. Aela, la fuerza que mueva a Puerto Rico. Directo a tu cuenta. Con el servicio de depósito directo, la Asociación de Empleados del ELA acredita el desembolso de tu préstamo a tu cuenta de cheques o ahorro. Todo mediante una transferencia electrónica. Solicítalo en Plaza Aela, las sucursales de Aela o en aela.com. Con el depósito directo de la Asociación de Empleados del ELA, olvídate de la fila, de salir de tu trabajo o esperar por el correo. Es fácil, seguro y conveniente para ti. Aela, la fuerza que mueve a Puerto Rico. Entérate de lo que pasa en tu asociación. Ahora, continúa escuchando. Adelante con Aela. Por Radio Isla 1320. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Aquí, haciendo pruebas de sonido. 5, 4, 3, 2, 1. Estamos utilizando un micrófono USB llamado Rode NT-USB Mini. Estamos usando OBS para que capture todo esto de las gráficas y lo que están viendo ahora mismo en pantalla. Por cierto, lo que están viendo ahora mismo en pantalla es la interfase de lo que está arriba que es la interfase de Audio Hijack donde si se fijan ustedes tienen ustedes pueden colocar, mejor dicho ciertos botoncitos, ciertas inputs donde por ejemplo el primer botón que ven arriba este primer botón que ven acá arriba es el micrófono. El segundo es OBS El tercero que tiene un boost aquí es el Stream Deck porque el Stream Deck me está funcionando como si fuera un Insta Replay Debajo pues tengo otra aplicación que sería Music si la quiero usar la uso y Skype que ahora mismo pues Music y Skype pues están apagados no está entrando audio a través de Music y Skype Así que y lo que ven aquí es como quien dice la consola virtual de Audio Hijack donde yo puedo subir y bajar volúmenes ahora mismo si se fijan el tercer botoncito está más o menos en un 10 que es donde tengo el audio del Stream Deck y arriba mi micrófono pues está en 100 para que se escuche pero también lo puedo llevar a 0 lo llevo a 100 y lo llevo arriba hay un botoncito de solo cuando yo apriete el botoncito de solo la música que están escuchando ahora mismo de fondo no la van a escuchar solo ahora mismo solamente están escuchando mi voz o sea que si yo le quito el solo entra entonces la música de fondo si yo le digo al Stream Deck solo pues solamente van a escuchar o sea ahora me escuchan a mi porque prendí y apagué el botón de solo el Stream Deck lo podemos subir y bajar a gusto y bajarlo a gusto más o menos yo lo estoy manteniendo en un 10 para después escuchar cómo se escucha la grabación pero para que no se trepe sobre la voz porque no se escucharía bien si yo estuviese hablando así con el audio hasta arriba vamos a bajar el audio más o menos un 10 y lo podemos llevar hasta cero y solamente quedarnos nosotros no mamita abajo miren esto miren esto miren esto miren eso miren eso miren eso que poca vergüenza abajo mi amor no hay nada para ti ahora no no abajo 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 down down good girl stay there good girl nos vamos con el próximo corte vamos a subir el volumen del stream deck y nos vamos con el próximo corte socio dueño en breve regresa palante con aela el programa radial más grande de servicios y beneficios para los empleados públicos y pensionados por radio isla trece veinte así continuó palante con aela por radio isla trece veinte marca el siete ocho siete seis cuatro uno cuarenta veintidós te gustaría vacacionar gratis todo el año por solo cinco dólares aela te da la oportunidad de lograrlo participa en el sorteo aela te regala una casa y podrías ganarte un apartamento con vista al mar en dos marinas fajardo conviértete en turista todo el año boletos en las estaciones de gasolina to go store tiquetera punto com o sin cargos en las sucursales de aela reglas en aela punto com sorteo termina el quince de abril del veinte veintitrés aela somos la fuerza que mueva puerto rico socio dueño de la asociación de empleados del estado libre asociado mi aela punto com es tu portal donde encuentras todo lo que necesitas en una sola dirección obtén información de tus ahorros y dividendos verifica tus balances el estatus de tu préstamo y paga tu aela mastercard de forma rápida y segura las veinticuatro horas del día desde cualquier parte del mundo para información llama al siete ocho siete seis cuatro uno veinte veintiuno aela la fuerza que mueve a puerto rico por más que pagas no logras saldar el balance de tu tarjeta de crédito olvídate de los intereses altos de otras tarjetas transfiere tu balance a una aela mastercard te ofrece cero cuotas anuales de por vida cómodos intereses en tus compras y adelantos en efectivo además de acceso a más de veintitrés millones de comercios en el mundo llama al siete ocho siete seis cuatro uno veinte veintiuno y solicita tu aela mastercard ya aela la fuerza que mueve a puerto rico los empleados públicos y pensionados van palante con aela aela te ofrece todo un mundo de servicios financieros y beneficios exclusivos para socios dueños y sus familiares porque obtienes ahorros y dividendos porque haces realidad la casa de tus sueños porque resuelves con sus préstamos personales tú como socio dueño vas palante con aela para orientación llama al siete ocho siete seis cuatro uno veinte veintiuno aela la fuerza que mueve a puerto rico aela la fuerza que mueve a puerto rico 5 4 3 2 1 haciendo pruebas de sonido fíjense vamos a cambiar la cámara un momentito si ustedes se fijan en la consola la consola acá abajo tiene como unos presets que yo puedo crear por ejemplo cuando ahora mismo estamos hablando con la musiquita de fondo vamos a mantener quizás la musiquita en 15% y mi micrófono en 100 ok vamos entonces aquí a presionar el save as preset A y se marcó el botoncito A cuando vamos a un anuncio yo quiero que el volumen del string deck esté arriba y mi micrófono esté muteado y eso lo hacemos de esta forma llevando el string deck hacia 100 y presionamos el botón de solo y entonces salvamos otro preset lo vamos a hacerlo ahora fíjense yo pensaba que el botón de solo se iba a prender solito cuando yo lo salvara con el preset pero no al parecer el botón de solo yo soy el que tiene que presionarlo pero me gusta que tiene ese preset donde puedo el volumen y bajar el volumen hasta 15 para no presionar el botón de solo lo que podemos hacer es un preset donde cuando estemos en anuncio y ahora tenemos una automatización donde al presionar el preset A sube mi micrófono y baja el string deck ahora presionamos el botón B y van a ver el cambio de los Luis, ¿cómo es que se llama? potes es más fácil así que estar subiendo y bajando estamos adelantando cosas vamos aquí a presionar la camita porque nos están diciendo que nos estamos siguiendo y eso es todo por la tarde de hoy dejarlo el señor Jorge Rafael Valenzuela vamos a ver si seguimos automatizando todos estos procesos así que llévatelo